Nos vamos para la Secretaría de Salud, esto es en Puente Aranda, donde está Miguel Porras, muy pendiente de la rueda de prensa que ofrece a esta hora el secretario Alejandro Gómez, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a escucharlo. Adelante. En el territorio todos los días, nuestros equipos de salud pública que aquí nos están acompañando también, distribuidos por las cuatro... Así es, Sandra Aníbal, nosotros estamos en este rueda de prensa de la Secretaría de Salud, ya que el distrito está entregando dos unidades móviles de salud mental que buscan fortalecer el acceso a los servicios integrales de salud. Escuchemos los detalles a continuación precisamente en el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a los colegios, vamos a los sitios de trabajo, vamos a las diferentes empresas, los entornos laborales, para llevar acciones de protección y acciones de detección temprana en materia de salud mental. Un mensaje que queremos dejarle a toda la ciudadanía, estamos aquí para escucharles. No se preocupen por situaciones que les mencionan como de señalamiento porque se tiene problemática de salud mental. La salud mental es algo que nos acoge y que nos puede generar inconvenientes absolutamente a todos, de modo que pueden ustedes buscar ayuda. Si tienen una sensación de angustia que les está superando, comuníquense a través de estas seis alternativas que estamos planteando. Estamos aquí para ayudarles y la salud mental será también una problemática que podamos superar si trabajamos todos de la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con las preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan. Iniciamos con Carlos Díaz de Bogotá a MPM. Muy bien, este es el llamado que hizo la Secretaría de Salud acerca de las rutas de atención disponibles aquí en la capital de la República para atender los casos de salud mental. Recordemos que con esta nueva entrega ya son cuatro unidades móviles disponibles que tiene Bogotá. En minutos vamos a hacer un recorrido para explicarle a ustedes, a los televidentes, cómo funcionan estas unidades móviles. Continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.